Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. No quiso escucharme, si sus odios se abrieron, no puedo decirle, yo no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellas mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¿Qué bonito es lo bonito de Dios? Puro balajuato aquí, señores. Así es y así será. Cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alejé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme del último brindis de un poemio por una reina. Los mariachis callaron y de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Yo mi vida me hubiera pasado. Cuidado, cuido, 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 cuido. Juro, cuido, cuido, cuido. Gracias.